Nuestra queridísima Dama de la Etiqueta, Jacqueline Viteri, con nosotros. Ya que querida, Dama de la Etiqueta, buenos días. Hola. Vamos a hablar hoy del arte de la generosidad con Jacqueline Viteri. Me avisa, señor director, si ya conectamos con ella o nos vamos con Félix o nos vamos con los cofesanos. Buenos días, Rosa. ¿Me escuchan? Ay, ahora sí. Y la veo, además. Bien, contenta de estar aquí, Rosa. Y te cuento que hoy voy a hablarle de un tema que a mí me encanta porque es un tema que debemos poner en práctica todos. Y sobre todo porque es un valor importante para aquellas personas de buen corazón. Y te voy a decir que hoy vamos a hablar de la hospitalidad, que es una actitud que nosotros debemos poner en práctica con esmero, que precisamente lo que va a demostrar es la generosidad, dar con aprecio, con bondad y hacer sentir bien a las demás personas. Todos los resumen, aquella frase de siéntete como en tu casa, que es una forma muy linda precisamente de hacer sentir a otra persona en cualquier lugar, en cualquier ámbito. Y entonces ahí es donde yo quisiera hacer un pequeño recorrido, sobre todo por un lugar en donde nosotros podemos abrir las puertas con esmero a las personas que nos visitan. Y entonces ahí sí podemos hablar de la casa cuando nosotros recibimos a invitados o a cualquier persona en nuestra casa, en donde nosotros podemos demostrar esa hospitalidad. Una manera simple de hacerle saber a esa persona de que es bien recibida es reservarle un espacio para que esa persona se estacione. Ya desde ahí le estamos facilitando la llegada a nuestro hogar. También estar preparados, ser puntuales en esa cita que tenemos en nuestro hogar, recibir a esa persona en la puerta, eso es importante también. Tener en cuenta algunos detalles especiales que esa persona pudiera necesitar, alguna condición física quizás, que necesite un espacio adicional, o si la vamos a invitar quizás a comer a la casa, que nosotros podemos tomar en cuenta en cuanto a sus preferencias, quizás alguna alergia. En fin, son detalles que nosotros podemos tomar por anticipado, pero que esa persona cuando lo note en nuestro hogar, obviamente se va a sentir mucho mejor con una alta dosis de amabilidad también, no solamente por una persona, sino por todos los que habitan ese hogar. Entonces, esas son condiciones o son detalles que nosotros podemos manifestar, pero igual también puede ser que esa persona vaya a quedarse a dormir, que tengamos huéspedes en el hogar, que se vayan a quedar en nuestra casa. Y entonces aquí quise resaltarles algunos detallitos que pudieran hacer esa visita aún mucho más especial cuando estemos en la habitación. Miren, contar hasta con una mesita de noche que tenga una buena lámpara para que la persona pueda leer, ¿verdad? Que tenga también un espacio por si quiere escribir. Ahí les presento que podemos tener una jarra nocturna de agua. Mira qué práctica para que esa persona a cualquier hora pueda tomar agua fresca, ¿verdad? Recibirla también con alguna notita encima de esa cama que tiene que estar limpia y cómoda. Darle la bienvenida a esa persona ahí. Y también podemos ponerle alguna canasta, alguna canasta con detalles que pudiera necesitar adicionales a esa persona. Y no olvidarnos de dejarle también un espacio disponible para su ropa. Hablando de su ropa también... Pero mire, se escucha así, Rosa, pero son detalles sencillos. No estoy diciendo nada que tengamos quizás que salir a comprar. Por ejemplo, tomar en cuenta, Rosa, que esa persona va a venir con una maleta. Entonces disponer de alguna mesita, alguna parrilla que se abre y se cierre para que esa persona coloque su maleta. Son detalles, Rosa, que van a hacer la diferencia. Cuellas limpias, sábanas limpias. Total, adicionales, ¿verdad? Poner un jabón con un olor muy rico, alguna vela aromática también en ese baño. Poner, si se quiere, ponga así unos cepillos de dientes adicionales nuevos, cositas nuevas que a veces la gente suele olvidar, pero que le van a facilitar el momento. Pero además, esa persona va a observar que usted realmente le está dando la bienvenida en su hogar. Y también, obviamente, dejarle el espacio a esa persona para que también pueda sentirse libre, que se sienta cómoda, pero que también se sienta libre. Y no llenarle todo el tiempo con las cosas que usted desee, ¿verdad? Para que la persona también se sienta cómoda y realmente se siente en su casa. En fin, Rosa, hay muchos detalles que nosotros podemos tomar en cuenta. Pero además, quiero decirle al televidente que ser hospitalario no solamente se aplica en el hogar, Rosa, se puede aplicar en cualquier ámbito de su vida. En su oficina usted puede ser hospitalario, puede tener lindos detalles. En el mismo canal de televisión donde ustedes están, Rosa, sus invitados, ¿cuáles detalles pueden tomar en cuenta para que esa persona una vez llegue al estudio ya se sienta bien, se sienta como en casa, un parqueo, una silla para sentarse, en fin, muchos detalles. Y luego de la visita también envíe una notita y hágale sentir, hágale, dígale lo bien que usted se sintió con esa visita. Quiero de verdad, Rosa, promover ese sentido de la hospitalidad, porque eso va a estrechar relaciones y sobre todo va a hacer sentir mucho mejor a cualquier persona que tengamos a nuestro alrededor. Así es, bien acogido, como si estuviera en su casa. Además, se siente importante y querido cuando tenemos esos tipos de detalles que usted acaba de enumerar. Abrazos. Dama de la etiqueta, para usted. Gracias. Igual para ustedes. Un placer.